A esta hora de la noche vamos con información de último momento, ubicado cerca del Ministerio Público, Colonia Lomas del Guijarro, donde por causas aún desconocidas, un vehículo ha tomado fuego y se ha quemado completamente en su parte interior, repetimos, ubicado en la Colonia Lomas del Guijarro, donde un vehículo turismo, el cual iba a bordo una pareja, ha tomado fuego y se ha calcinado todo al interior. Aquí ya se encuentran miembros del cuerpo de bomberos laborando, gracias a Dios no se reportan personas quemadas. La información que manejamos es que una pareja iba al interior de este vehículo turismo, el cual pues ha quedado completamente destruido en su parte interior, destruido en su parte interior, no se saben realmente las causas, lo único que nos dijo un guardia que se encuentra frente a un edificio donde quedó estacionado este vehículo es que venía echando humo y la pareja pues estacionó frente a este edificio y al ver que no podían controlar la situación, incluso ni abrir el tono, decidieron pues alejarse porque hasta podía explotar este vehículo, se andaba lleno de combustible, pues los bomberos ya tienen controlada la situación en las Lomas del Guijarro cerca del Ministerio Público, muchos pensaban ser un coche bomba, pero no, está descartado eso, es una zona residencial de lujo, aquí en la ciudad de las Lomas del Guijarro donde se reporta pues la quema de este vehículo turismo, lujoso vehículo, creo que es un vehículo, ¿no? Lujoso vehículo, el cual pues los bomberos ya han controlado la situación, este es nuestro informe de último momento a esta hora, 7 con 2 minutos, vamos, nos volvemos a otro sector en la patrulla, la móvil de emergencia de HCH, usted no cambie de canal porque de uno a otro momento vamos con información de último momento, Buenas noches, vuelvo a la programación habitual de HCH, Televisión Digital.